chicos y chicas bienvenidos nuevamente en otro contenido de genshin les traigo una noticia bien graciosa bien funny como le quieren llamar a ustedes sobre mi hoyo no sé en qué está pensando mi hoyo pero mi hoyo acaba de salirle una noticia esto no está en la página oficial de mi hoyo yo se las voy a estar enseñando para que ustedes vean todos saben que mi hoyo es el dueño de la compañía de genshin impact lo que es un juego rpg anime y todos saben que esa compañía ha crecido bastante lo risa y lo funny de esto es que miren esto acaba de salir esta noticia dice que mi hoyo creadoras de la compañía genshin impact abre nuevo estudio en monster y esto es en canadá dice la compañía china está trabajando en un juego shooter mi gente ustedes saben lo que es que paimon venga estamos disparando esto tiene que ser de otro nivel y dice con elementos paranormales o sea que piensan hacer que una paimon va a dar miedo así no brown mío yo no te metas en un juego chure con los personajes de genshin impact ustedes se imaginan un club saliendo debajo de un pozo dando miedo bro esto no se hace mi hoyo piensa ahora sacar un juego chure esto me dejó sin palabras dice y planea contratar con más de 100 empleados en canadá o sea que con 100 empleados va a comenzar un juego básico pero yo vi esto y yo dije e incluso en algunos de los memes en algunos de los grupos de facebook de genshin impact crearon un meme y hasta personas fans hicieron un juego como estilo grand theft auto gta con clés disparando o sea yo me quedé guau y ahora viene a salir una noticia oficial que dice genshin piensa hacer un juego chure díganme usted también gente este esta noticia yo se las tenía que venir a traer súper súper rápido porque bien graciosa bien chistosa así que nada miente esperen más contenido nada estamos esperando a que genshin saque nueva noticia para yo estar buscando subirle más contenido a usted así que no olvides darle like suscribirte y compartir así que leyo se despide hasta luego